Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te voy a mostrar cómo puedes mejorar el aspecto de NeoBeam. En concreto, como bien sabes, soy un acérrimo, un defensor a ultranza de NeoBeam, aunque como con todas las herramientas, como con cualquier herramienta, siempre tengo mis discrepacias. Uno de los problemas que puedes encontrarte cuando desarrollas con Python es la sangría. Esto de que, pues para indicar dónde empieza o dónde termina un if-then o dónde empieza y termina un flujo, pues lo que está es mediante sangrías, mediante desplazamientos, es donde se indica. Y esto lo vas a ver a continuación. Te voy a poner un ejemplo claro. Me voy a ir a un proyecto de Python. Bueno, espera, voy a utilizar otro. Voy a utilizar otro que sea ZBrokerBot. Vale. Voy a abrir este navegador. No te preocupes, que me está dando unos errores, pero luego te contaré exactamente por qué, que es básicamente para que veas un poco el tema. Vale. Voy a aumentar esto un poco. Vale. Si te fijas aquí, no se ve claramente. O sea, por ejemplo, esta es una función de Python, esta función get, que estás viendo aquí justo. La voy a marcar. Esta que ves aquí. Vale. Esta función no se ve exactamente dónde empieza, bueno, se ve exactamente dónde empieza el if y el dem, porque yo lo tengo aquí muy claramente marcado. Pero estaría muy interesante tener la posibilidad de que esto quedara todavía, ¿cómo te diría yo? Mucho más visual, mucho más impactante. En este sentido, y como bien sabes, NeoBeam puedes configurarlo y personalizarlo hasta el más mínimo de los detalles. Y el más mínimo de los detalles consiste, simple y llanamente, en que puedes incluir barras, indicadores que te indiquen, valga la redundancia, dónde empieza y dónde termina un bucle, dónde empieza y dónde termina un if then, dónde empieza y dónde termina una función, por ejemplo. Para esto te recomiendo esta herramienta o este complemento que te voy a mostrar a continuación y que se llama Intent Black Line. Este complemento, que es un complemento básicamente para NeoBeam, utilizando Lua. No sé exactamente, a ver, no creo que aquí no pone la versión de Lua que tienes que utilizar, pero fíjate bien lo que muestra, ¿no? Te muestra aquí unas líneas, ¿ves? Esto exactamente, a ver si lo puedo hacer un poco más grande. ¿Vale? Eso es. Si te fijas, estas líneas que te estoy indicando aquí son las que vendrían a marcar dónde empieza y dónde termina exactamente un bucle, por ejemplo este, dónde empieza y dónde termina este bucle, etcétera, etcétera. Esto, claro, evidentemente es mucho más interesante, pero no solamente esto, también puedes hacer utilizando distintas herramientas que te haga este tipo de cosas. Es decir, que cuando tu cursor esté dentro de un bucle, exactamente te esté marcando qué es lo que, o el interior del bucle en el que estás. Esto lo hace, o básicamente lo funciona, utilizando TreeSheeter, que yo creo que ya he creado, ya he puesto un vídeo en el canal explicando cómo funciona TreeSheeter, etcétera, etcétera. Pero le puedes echar un vistazo. Esto es para que veas. No solamente esto, porque hasta aquí ya está bien, ¿no? Hasta aquí sería bastante interesante porque ya, fíjate, te marcaría dónde están los bucles. Pero además te permite utilizar intentación o sangría por colores. Es decir, que en función de dónde estés, va a poner unos colores o va a poner otros. Por ejemplo, fíjate tal y como queda aquí. Si te fijas, el más exterior es de color rojo, rosa, naranja, azul, etcétera, etcétera. Y de la misma manera puedes poner, por ejemplo, las guías de sangría que sean en distintos colores. Por ejemplo, esto de aquí, tal y como lo estás viendo. Bueno, pues todo esto es tan sencillo como configurar la herramienta que se llama Inted Blackline. Primero quiero que veas cómo está actualmente, por ejemplo, este archivo. Fíjate que era el archivo que se llama Bolsarama. Bueno, voy a salir de aquí y me voy a ir al terminal 8, que es donde tengo BIM Inted Blackline, donde tengo el plugin. El plugin los tengo configurados utilizando básicamente Leitchi. Entonces voy a entrar en la configuración de Inted Blackline, que tengo aquí hecho un poco de trampa. Si te das cuenta, aquí he metido un return para que no se vea. Y aquí es lo que tengo, ¿vale? Entonces, si te fijas ahora, aparece la importación del complemento, cuándo se tiene que importar, que sea BIM Inted Blackline. Y luego ya empieza con el tema de las configuraciones. Fíjate ahora mismo cómo lo tengo yo. ¿Vale? Si te fijas ahora cómo lo tengo, que aquí justo aparece que no tiene nada. No aparece ninguna indentación. Me voy a salir y voy a volver a entrar ahora que ya lo tengo configurado. ¿Vale? Fíjate la diferencia brutal que hay. Ahora sabes exactamente dónde te encuentras. Si te das cuenta, está marcado todo por colores y sabes en qué franja de colores te encuentras, o sea, en qué indentación te encuentras. Cuando sales, cambia. Esto mismo lo podemos ver exactamente en el otro complemento, que lo vamos a hacer aquí. BIM, control N, broker, bolsarama. Era. Fíjate ahora cómo queda. ¿Te das cuenta? La diferencia es brutal. Ahora, simplemente ahora, con un solo vistazo, ya sabes exactamente dónde te encuentras. A ver, que no es que esto sea realmente complejo. No es que estemos delante de una función extremadamente compleja. Pero bueno, la diferencia entre verlo todo el código de arriba a abajo sin ningún tipo de delimitación, sin ningún tipo de color, pues bueno, la diferencia es bastante sustancial. Así que nada, aquí te lo dejo. Fíjate qué herramienta, qué complemento para NeoBeam brutal que te va a dejar esto fantástico. Voy a ver si tengo alguna otra función. Esta es muy parecida. Y esta no sé si tiene algo más. Nada, esto es más o menos lo mismo. Por si hubiera algo más complejo. Bueno, esta, por ejemplo, fíjate. Fíjate qué claro que te indica exactamente dónde te encuentras. Es que es brutal. O sea, de un solo vistazo sabes exactamente la situación en la que te encuentras. En qué funcionamiento, en qué parámetro, etcétera, etcétera. Es brutal. Simplemente es brutal. No tengo más palabras. Así que nada, ahí te lo dejo para que le puedas sacar partido a esta herramienta brutal que puedes exprimir a este complemento para NeoBeam. Y nada más. Lo dejo aquí. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.